... ¿Qué tal? Bienvenidos, ya predispuestos como para comenzar y compartir un nuevo programa con ustedes. En esta ocasión para dialogar con dos figuras emblemáticas del tango, en la provincia de Mendoza, pero ya obviamente con una proyección nacional e internacional también. Y ahora muy motivados porque... ahora les cuento, ahora les cuento. Por favor, me acompañan. Bueno, muy bien, ya formalizada la apertura del programa. Es como que pasó hace tiempo ya, ¿no? Y sin embargo que la distancia de la presentación hasta aquí, hasta la mesa, no es tanta. Pero sí, de alguna manera, por la expectativa que crea, que despierta, esta posibilidad de compartir una cena, un diálogo, con estos queridos artistas, Raúl Omar Verón. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias, un placer estar acá contigo y en el programa El Puente. El Puente. Puente para comunicarnos. Que simboliza tanto. Sí, la verdad. Un puente. Sí, señor. Tantas cosas quiere decir, ¿no? Sí, y Alejandro Verón, me da mucho gusto recibirte. No hace tanto tiempo que nos vimos aquí en el programa, pero es un gusto reencontrarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Sí, la verdad que sí, hace muy poquito estuvimos acá con Ceretano. Claro. Aparte, Alejandro tiene algo que se llevó cuando cantó a King, el público que estaba en algunas mesas de aquel sector, lo aplaudió. Cosa que no siempre ocurre, porque aun cuando le gusta al público algo, es como que siente que no está integrado al programa, si no estamos invitados. Por respeto también. Y claro, pero lo que surgió es espontáneo, de modo que es muy meritorio lo tuyo. Bueno, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, ustedes vienen acompañados por un señor que también es un hacedor, ustedes hasta motivador lo han nombrado, a Oscar, no sé por qué le dicen el Pela. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Mucho orgullo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo estás? Un placer estar en el puente y compartir esta mesa con un gran valor del tango y la voz de oro del tango, cámarlos. Sí, señor. Un placer oro. Igualmente, que diga la voz de oro, por más que sea tu hijo, ¿no te molesta? Al contrario. Viste uno. Claro, porque para así, para respetar los años, la trayectoria. Él es uno de los grandes valores. Sin duda. Aparte, yo digo, no siempre se da en una familia que los hijos sigan, no es seguir los pasos del padre, sino que cada uno hace su propia vida, pero que por ahí coincida, ¿viste? Sí, claro, claro. Que se suele dar, ¿no? Así que qué lindo es eso. Compartir escenarios. Compartir escenarios. Compartir escenarios. Eso es fabuloso. Claro. Me imagino algunas charlas de ustedes. ¿En qué tono lo haces vos? Sí, sí, sí. Al hablar de determinado tema musical. Sí, al elegir un repertorio también. Al elegir un repertorio también. Claro. Calculo de que en su momento, en la época de marcar un estilo, habían determinados tangos que a él le gustaban y que explotaban, podía explotar lo mejor de él a nivel vocal y demás. El elegir ese repertorio en aquel momento. Y, bueno, a mí me pasa en la actualidad. Porque los tangos, bueno, la mayoría son tangos de aquella época. Sí, los clásicos. Los clásicos, digamos. Pero hay tangos nuevos, con arreglos muy bonitos, más fusionados y demás, que también te permiten explotar vocalmente lo que considera uno que tiene como mejor, digamos. Exactamente. Exactamente. ¿Sabes qué? Sé, porque ustedes también me contaban que el pela Rinaldi viene del rock y que un día el tango lo atrapó también. Y está bueno saber, viste que siempre se dice en el ambiente tanguero, cuando alguno está en otro género, indiferente a la música ciudadana, siempre se dice, el tango te va a esperar, ¿no? No te preocupes. ¿Viste? El tango te espera. Claro, y por ahí pasa en la vida algo que es el detonante, ¿no? De pronto decir esto que yo estoy viviendo lo dice tal tango, o lo que está interpretando ese cantor me está pegando firme, ¿no? Entonces, a partir de algo que te puede gustar el tango. En tu caso, ¿hasta algo así o no? Es así, totalmente. Lo que pasa, Camilo, que me pasa de chico, en mi casa yo veía el programa de grandes valores del tango, que era un clásico de verlo. Y después, estando en Buenos Aires con muchos años de trayectoria en la parte comercial y del rock, que me cae ese don o ese fichón mágico que hace que el tango sea mi filosofía de vida y que hoy me encuentre con... Para mí es un lujo, es decir, un olor aparte. Mirá que bueno, mirá que bueno. Cuando hacés mención del programa mítico, ¿no? Grandes valores del tango. Qué bueno para vos, Raúl Omar Verón, haber sido una de las figuras de ese ciclo inolvidable. Buenísimo. Recuerden, olvidar, una cosa que... A medida que pasa el tiempo, le voy descubriendo nuevos valores a esa época, ¿viste? Sí. En fin, nostalgia, recuerdos muy bonitos, logros, ¿eh? El anhelo que tenía yo por poder cantar siempre y que de pronto se diera en un programa tan famoso, con tanto un alto rating a nivel país, que era un número uno, nadie dejaba de ver ese programa en todas las casas, se veía, y estar y participar en esa vidriera, a mí me sirvió de mucho. Aparte, tuve la suerte de poder estar al lado de casi todos los grandes y actuar con ellos y trabajar y salir en gira y hacer un montón de cosas que aprendí muchísimo de todo eso, ¿no? Y siendo vos menor que uno de esos cuantos... Por supuesto, sí. Empecé muy pibe con todo esto, ¿no? Sí, yo recuerdo por ahí que, de haberlo visto en las redes, cantando ahí al lado de Argentino Ledesma, por citar esas figuras gloriosas del tango, ¿no? Sí, yo canté con Argentino Ledesma, con Podestá, con Alberto Morán, con Alberto Marino. Con la voz de otro del tango. Este... no sé, ¿cuántos otros? Muchísimos. ¿Vos sabés que a mí se... hago con algunos invitados en el programa, no siempre lo hago, ¿no? A veces que ni me acuerdo, pero cuando viene a mi memoria, es como un juego de decirle, te voy a pedir que te ubiques, y te lo voy a hacer a los tres, en algún momento de tu vida, ¿sí? Elegí vos. Un momento, una circunstancia, un año, un lugar, tenga que ver o no con la carrera artística, con lo profesional, puede ser con tu vida personal, y que desde ahí me hables, ¿sí? Y viste que hay cosas que por ahí, yo cuando tengo mujeres invitadas, todas coinciden en citar el momento de la maternidad, ¿no? En el caso de los hombres, también puede pasar, sí, sí, el día que supe que iba a ser papá. Pero piénsenlo. Porque mientras tanto, voy a decir algo que no dije, Gustavo Lenarduzzi, que estamos trabajando aquí, en el restaurante Razas del Lago, del Club Mendoza de Regatas, con el excelente servicio gastronómico de Santos, el que ya comenzamos a disfrutar, con el trabajo profesional de Surmedios, con Gustavo Lenarduzzi, con Nico Sastre, y agradecido siempre a este excelente servicio del personal, que ustedes han apreciado ya, del restaurante. Aparte está abierto a todo el público. A todo el público. Así es, sí. Y bueno, de modo que estamos aquí, y con esta posibilidad que nos brinda Super Canal, ¿sí que este programa se ve, si quieren? O sea, yo tengo que decir, el programa es televisado también, en diferentes lugares del país. Eso es lo correcto, que es televisado. Si yo digo, ¿lo ven o no lo ven? Algunos lo verán, otros no. Vos sabés que esto, lo comentaste la última vez que tuve yo con Ceretango, lo hablaste, y después tuvimos llamado gente de Córdoba. Viste, claro. Que no había visto el programa. Sí, lo ven. O sea, que tenía razón con todo eso que decía que... Sí, cuando uno tiene por ahí algún contacto, alguna vez me ha pasado decir, estoy viendo el programa, y de pronto el mensaje es de Bariloche. Bueno, vos lo conocés a Pérsico, un músico querido que está en Villa Mercedes, acá siempre te ven, en la zona también de San Luis, ¿no? Bueno, cito esto para que lo tengan muy en cuenta. Y a través de Internet, a través de las redes, todo el mundo. Obvio, al mundo. Al mundo entero. Al mundo, si se quiere. Esto para que lo tengan muy en cuenta, enseguida, porque ustedes son responsables, ya están en plena labor, de algo que es sumamente importante, y que el país se va a enterar, ¿no? Ya cuando haya ocurrido. Porque, ¿viste cuando está eso en vida, hermano? En vida, hermano, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. La importancia de rendir un homenaje, un reconocimiento a tantas figuras que por ahí, por ahí la ingratitud, no sé, razón cera nuestra de los seres humanos, hace que un día lo perdemos. El descuido. El descuido. La vorágine de la gente que vive en un mundo agitado, y que por ahí olvida cosas que son muy importantes, ¿viste? Y se van perdiendo ciertos valores y estas cosas. Yo creo que atribuirle un poco a eso. Exactamente. Ingratitud también hay. Sí, sí, bueno. No, y también esa imagen de que pretendemos que todo sea eterno, porque creemos que siempre va a estar y va a estar, entonces no le damos el valor y se lo queremos dar cuando ya no está. Sí, como yo digo las cosas, por ahí cuando lo perdés, ahí recién le das valor, ¿no? Tal cual. Sabes que en estos días, más allá de que el programa a veces en sus repeticiones y en otros lugares del país sale a lo mejor dos, tres semanas después que uno lo ha grabado, digo, en otros lugares del país, ¿no? Y entonces, de pronto algo que uno pueda tratar, ya total, alguna vez puede ser... Que ya no está vigente. Exactamente. Puede ser extemporáneo. Pero yo digo en el programa de radio que muchas veces, ante un rumor nada más, hubo algo puntual. Fíjate cuando se tuvo el accidente de Sergio Dennis al caerse del escenario. No había medio que no hablara de él y sus temas sonaban en todos los programas de radio. Ahora roguemos que pueda recuperarse, Sergio Dennis, pero después pasa y ya después ya no es novedad, no es noticia y no se escuchan las canciones, ¿no? Y pasa, ¿viste? Y alguna vez hemos hablado y no lo quiero ubicar en un plano de resentimiento, pero la necesidad que hace, la falta que hace de que haya un reconocimiento también en nuestra sociedad, y ahora hablemos de nosotros acá en Mendoza, que sepa la gente, ¿no? Digo, lo que puede manejar algo, o sea, ¿quién es Raúl Omar Verón? ¿Cómo se conforma hoy una orquesta típica? Muchos se quedaron con los recuerdos de la fila, no sé, de cuántos bandoneones, cuántos violines, algo prácticamente imposible hoy de tenerlo. No, no, hoy no. Sí. No queda nada de eso. Vos integrás, como vocalista, Ceretango. Ceretango. Que andan muy bien. Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Me querés contar algo un poco de lo que están haciendo últimamente? Bueno, Ceretango, bueno, nosotros estamos con un proyecto que es, no sé si me estoy adelantando a tal vez lo que vamos a contar de lo que tenemos próximos. Ustedes manejan los tiempos. Con Omar. Habrá tranquilo sobre el tema de... Una introducción. Sí, 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 por supuesto. Sí. El Teatro Mendoza, ahora para el 17 de diciembre, es un espectáculo de tango grandísimo para el mes del tango. El 11 de diciembre es el día del tango y el mes del tango, digamos, en diciembre porque es un mes donde hay realmente mucho tango. Con Omar, con mi viejo, vamos a hacer un espectáculo de tango donde van a ver artistas de Buenos Aires justamente de grandes valores del tango, como María Garay y Néstor Rolán van a participar de este espectáculo. Bueno, justamente se llama, el espectáculo se llama de Gardela Piazzolla, los chicos de grandes valores. Entre ellos, Omar, que fue uno de los cantantes de grandes valores. Sí. Así que, y en esa propuesta también está Ceretango. Está Ceretango. Bueno, yo soy cantante, bien lo dijiste, vocalista de Ceretango, que en el cual venimos trabajando gracias a Dios muchísimo. Tenemos muchas presentaciones, hemos realizado varias importantes y tenemos por delante un montón más, gracias a Dios. Hoy es difícil porque no hay muchos lugares donde tocar, cuesta, hay que golpear puertas, hay que hacer una autogestión y por ahí se hace cansador y demás. Pero bueno, uno le pone todas las ganas, las garras, ¿no es cierto?, para brindar desde el talento y la música lo mejor que uno pueda, ¿no es cierto? Sin duda. Así que, pero por más que sea difícil, nosotros amamos esto y seguimos adelante. Bien, antes que me hagan indicaciones de allá de la cámara, en realidad andamos bien con este primer tramo del puente, tengo algunos minutos aún, supongo. Vamos bien, porque después llega un momento que uno está así como muy relajado, ¿no?, transitando por este puente y después te dicen, te quedan tantos minutos. Si no, no puede creer, pasa muy rápido. ¿Te animás ahora a responder esa pregunta, ese tipo de desafío a la memoria que planteabas recién? ¿Qué momento de tu vida elegís? Eso no quiere decir que sí, pero pará, que hay un futuro que también uno tiene mucha expectativa. Pero de lo que pasó, elegí un momento. Hay muchas cosas importantes de mi vida, la verdad que hay muchas cosas importantes. Me voy a remitir a una parte de mi historia artística. Cosas que a lo mejor tienen mucho más valor a nivel sentimental y que forman parte de la familia, pero eso es otra cosa, eso es algo sagrado. A lo que voy a apuntar yo es, ya que estamos en el tema del tango, a una noche muy brillante en un programa de Canal 9, Libertad, de grandes valores del tango, un homenaje que se le hizo Alfredo D'Angeli, que tuve el gusto de poder cantar un tema de Alfredo D'Angeli con la orquesta, con un dúo, un cantor. Y se me viene a la imagen eso porque hubo una anécdota muy simpática en la previa que estábamos ensayando, improvisando el tema La Pastora. La Pastora. En el café, ahí el pasaje Helly, cerquita de Canal 9. Y detrás, sentado detrás mío, mientras ensayábamos así cara a cara con el otro cantor, estaba Alfredo D'Angeli sentado de espaldas mía. Y se para y me dice, voy en pibe. Y yo me quedé embelezado cuando me enteré que se trataba de Alfredo D'Angeli. Alfredo D'Angeli. O sea, nombrar a Alfredo D'Angeli es como nombrar a Jorge Dragone, Armando Cupo, que dirigía la orquesta, esos grandes músicos que se han extinguido, la mayoría, esos grandes músicos que conformaban orquestas, como decís a vos, de 20 músicos, de 30 músicos. Bueno, y a la noche poder estar ahí, me acuerdo cuando nos presentaron y hicimos el dúo y estaba Alfredo D'Angeli y estar... Eso para mí es una cosa que la llevo muy grabada, muy grabada... Muy fuerte. ...en mi carrera con el tango. Bien, perfecto. Tu turno, Alejandro. Mirá, yo en realidad debo tener infinitas, o sea, momentos de recuerdo que por ahí ponerle un valor a ver cuál es el que más... Te es difícil. Me es difícil. Pero si hablamos musicalmente y referido al tango, creo que fue cuando gané un festival de tango. Ahí está. Un festival que, digo, al cual no tenía expectativa ninguna, digamos, de poder ganarlo y demás, y me encontré en una final y después ganando el festival y... ¿Cuál fue? Fue el que hizo Conturcia aquí, Cuyo Tango. La fundación Conturcia, la Galicia. Sí, 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 claro. Fue el primer festival en Independencia. Y yo, en realidad, no me hallaba como capacitado para poder competir o para... Recién empezaba a cantar tango, a pesar de que... Yo lo vi ganador desde cuando se inscribió el ganador. Desde que se inscribió, y bueno, obvio, lo conocí. Pero no era, digamos, yo era objetivo. Realmente era objetivo yo, porque lo valoraba a él a pesar de su poca edad o experiencia en ese momento, no tanta, digamos, como tiene ahora, lo veía como un candidato serio. No porque fuera mi hijo, viste. Bueno, obviamente, como decís vos, bien objetivo. Pela Rinaldi cuando vuelva en el próximo bloque, no sé si la tendrás tan clara también como para... Sí, sí, claro. ¿Sí? Porque este está bueno, porque mientras uno escucha al otro, piensa. No, yo me colgué con la historia de él. ¿Sí? No, pero el Pela es así como, viste, como Maradona, que ve la jugada, el Pela ve la jugada. Vos me dijiste eso. Vos me dijiste cuando, decís, vamos ahí con el Pela Rinaldi, y me dijiste como que ve la jugada, que ve todo antes de que ocurra, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, podríamos preguntarle. No, no, no. Pero voy a venir antes de que ocurra. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Vamos a ir a la pausa. Quiero, estaba buscando todo lo que ayuda a esto, porque el Suter, que es el gremio que se ocupa de los encargados de edificios, está programando el festejo del Día de la Madre, y dice, queremos invitar a todas las mamás encargadas y esposas de afiliados a compartir un pequeño pero merecido homenaje, y para ello hemos organizado un té bingo totalmente gratis. Piden a la familia femenina del Suter que se inscriban, y para esto hay un plazo en el gremio que es hasta el 24 de octubre. Pero la celebración, el encuentro, tendrá lugar el sábado 26 de octubre en el Salón Quinta Victoria, esto es en Maipú. El próximo programa, Dios mediante, estaremos compartiendo también la cena y el diálogo con Carolina Montivero, quien es candidata a diputada nacional en la lista de La Baña, presidente, ¿no? Así que es un tema interesante poder dialogar también con una mujer mendocina muy comprometida, es un anticipo esto también. Bueno, alguno me preguntó, ¿qué hace ese libro? Sí, yo tenía curiosidad por saber el tema del libro, pero... Sí, ahora va, porque a mí cuando yo lo vi, digo, el asesinato de Sócrates, pero si no lo asesinaron a Sócrates, él se suicidó, lo obligaron a suicidarse, ¿no? Claro, sí. No sé si te obligan a matarte, en definitiva, es como un asesinato. Interesante, ya el título me impactó de Marcos Chicot, y como Silvia González es la encargada de SBS, librería internacional, dijo, es una lectura recomendada. Voy a leer algo, breve. Dice, el asesinato de Sócrates recrea magistralmente la época más extraordinaria de la historia occidental. Madres que luchan por sus hijos, amores imposibles y soldados tratando de sobrevivir, se entrelazan de un modo fascinante con los gobernantes, artistas y pensadores que convirtieron Grecia en la cuna de nuestra civilización. A lo largo de las páginas de esta absorbente novela, brilla con luz propia la figura inigualable de Sócrates. El hombre cuya vida y muerte nos inspiran desde hace siglos. El filósofo que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. El asesinato de Sócrates. Recomendado, ¿eh? No sé ustedes, yo, bueno, en realidad llegamos acá también porque nosotros utilizamos el servicio de Amurat, Radio Taxi. ¿Te acordabas el otro día el número? Cuando yo dije 4-30-3-300. 4-30-33-0-0. Claro, es que lo he dicho de otra manera. Lo he dicho de otra manera. Sí, pero en definitiva los dos pedimos el mismo taxi. El mismo taxi. Amurat, Radio Taxi. Alguien hizo la letra. Alguien hizo la música. Y es por ello que Sadaik acompaña también a los artistas, autores y compositores de música de Mendoza aquí en El Puente. Una breve pausa. Ya volvemos. ¿Por qué convivir es un buen gesto? Porque ese gesto nos dignifica, como cuando decidimos cuidar nuestra ciudad como si fuera nuestra propia casa. Convivir es el camino para que todos seamos más felices. Ciudad de Mendoza. Ciudad de Mendoza. La ciudad de todos los mendocinos. Amurat Radio Taxi. Trayectoria y prestigio lo hacen bueno y conocido. Radio Taxi 4-303-300. Sadaik. Acompaña al Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza. Participá. Agrandemos el círculo. Contacto 261-539-1985. SBS. Librería Internacional. Universo de Palabras. En Gutiérrez 32. De Ciudad. Para compartir en familia, con amigos, Restaurante Raza del Lago del Club Mendoza de Regatas. En el Parque General San Martín. Udgra, seccional Mendoza, Mi 3741, Ciudad. Udgra, sigue sumando, Humberto Montivero, Secretario General. Si quieres pasar. Muy bien, continuamos en el puente. Quedó pendiente, cuando cerraba el bloque anterior, digo, pedirle ahora al Pela Rinaldi que se ubique en algún lugar de su vida. Ojo, que este programa también puede salir en hora de protección al menor, qué sé yo, sí, ojo, muchachos, con lo que puedan estar recordando. No, 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 no. ¿Y si lo chequeamos por las dudas? Porque si, ¿no? Sí, si es lo mejor. Bueno, no confiemos, que Dios nos ayude. A ver, pena. Ya estamos jugando. Mira, yo me remito a algunos años atrás. Se había mudado mi viejo. Había muerto. Y estábamos con una agrupación que hacíamos música comercial que se llamaban Los Ockfors. Sí. Estábamos tocando en Buenos Aires y nos estaba yendo muy bien. Los domingos eran bastante aburridos. Entonces, nos íbamos de donde vivíamos, en una pensión, a tomar mates a una plaza cercana que estaba al lado de una estación de servicio. Y un domingo a la tarde, escuchando tango, escuchando tango a la fuerza, porque en Buenos Aires, donde vas, te encontrás con tango. Me cayó ese fichón que te decía en el primer bloque, viste, que es algo que me pasó, que a partir de ahí fue... Yo tenía 36 años, ¿eh? Grande. Y tengo 52. De tomar al tango como una filosofía de vida, realmente. Empezar a investigar y empezar a crecer y a invertir en el tango. Y gracias a Dios salió un proyecto que fue casi sin querer, que se va moliendo tangos por mi barrio, que está en un canal de YouTube, el cual invito para que todos lo puedan ver, donde salen casi todos los cantores y los que van a venir. Y bueno, si vos me das permiso, un pedacito de este programa, lo vamos a subir también en la Moliendo Tangos por mi barrio. Pero sí, pero cómo no. Así como también has dado el dato, que en YouTube está también lo que vos hacés, como para poder compartirlo. Y ojalá todos procediéramos así, ¿no? Sí, ¿no? Sí, viste. Sin egoísmo. Sin egoísmo. Generoso. Sin esos celos tontos por ahí que no ayudan en nada, ¿no? Apoyar al prójimo en cualquier emprendimiento, más cuando se trata de esto entre músicos. Pero sí, oh, claro. Abrir puertas. Sí. Crear puentes. Exacto. Sí, de eso se trata. ¿Vos te seguís con tu programa Radio Nacional también? Sí, sí, sí. Los sábados estoy con Tango de Puertas Abiertas de 17 a 19. ¿Te invitó alguna vez? Mil veces. Ahora pregúntame cuántas veces he ido. No, no me digas que te invitó mil veces, que no fuiste nunca. No he ido a nadie. ¿Nunca has ido? ¿No? Nunca he ido personalmente, pero has estado... Pero suena, ¿eh? Pero suena bonito ahí. Y si suena porque le ponen sus grabaciones. Y te quiero contar algo, Antonio. Sí. Hace dos programas atrás, yo que hago la musicalización del programa, me tomé el atrevimiento de tomar una presión de un tango que hizo Alejandro Verón con el maestro Sereda en vivo canto el programa. Y lo subimos al programa. Estuvo sonando. Ah, bien. ¿Sabés qué? No me voy a acordar. Pero un día fue visitarme Roberto Sereda a la radio. Y en el diálogo le digo lo que lamento, Roberto, no tener ninguna grabación como para... ¿No? Entonces el operador me hizo un ruidito que para que yo lo mirara, lo miré y me dijo, papá, déjamelo a mí, que yo voy a buscar acá en YouTube. Y de hecho buscó y encontró un tango, Sereda Tango, que no quiero mentir, no digo cuál, pero escuchamos tu voz esa tarde. El último café fue ese. Sí, muy bueno. Vos, bueno, realmente has estado al lado de grandes figuras del tango, vos lo sos, has cantado aquí en Mendoza, creo que, no sé si no habrás cantado con todas las grandes orquestas, ¿no? Todas. Toda la orquesta de Mendoza. Todas. Que pude cantar con respecto a mi edad, ¿no? Claro. Los Masifesta, los Apiolaza. Colombo, quizás también. Canté con Colombo. Sí. Con Sexto Tango. También. Ah, claro, sí. Sexto Tango. Vos sabés que nombrás en las orquestas, y me acuerdo del nombre de algunos de los integrantes, los queridos viejos, ¿no? Sí, sí. Que muchos ya van partidos, pero están en el recuerdo de uno. Sí, por supuesto que sí. Sí. Con Tito Cassiani. Ah, también con Tito. Con Tito Cassiani, yo tenía 15, 16 años cantando con Tito. Claro. Y me llevó mi vieja. Mi vieja me llevó y Tito Cassiani me acompañó. El primer tema que me acompañó él fue Los Mareados. Sí. Alejandro, por ahí, no sé si no te habrá pasado ya, que te, seguro, que te habrán dicho, no estás a Buenos Aires. Sí, y en distintos momentos, en distintas épocas. Cuando empecé con el Tango, creo que un par de gente con conocimiento y músico y demás, que fueron los que primero me miraron como de frente, como diciendo, bueno, este pibe le da, canta, canta bien o tiene un estilo muy particular que hay que pulir cosas, hay que educar un par de cosas, pero, pero me decían, tenés que irte a Buenos Aires, tenés que irte a Buenos Aires, bueno, después con el tiempo, en otro momento también me lo decían. Hoy por hoy, bueno, te lo comenté en otro programa también. Sí, pero como dice la señora de La Famosa, el público se renueva. Ah, no hay que nombrarla, doctor. No me digas. Digo. Y no, en todo caso, va a ser muy trucho lo mío, ¿no? Porque imaginate las enormes distancias, ella es una estrella, yo no. Pero, pero... Pero el público se renueva. ¿Tiene la misma edad? No, deja de joder, perdón. No me prometes, chico. Bueno, no me prometes, Alejandro, que vamos bien así. No, venía bien, ahora se... Bueno, y al final te va... Después me va a pasar la factura. Bueno, ¿qué, pará, y al final te vas a ir o no te vas a ir? Sí, como te dije, tengo ganas de irme, ahora me encuentro en condiciones de poder hacerlo. Lo que pasa es que yo después me até un poco a mis hijas. Pero, por supuesto. Cuando pude hacerlo, me até a mi hija más grande y ahora tengo una más pequeña que tiene 7 años, que ya está grande y puedo abrir y volar un poco. Mirá vos. Así que luego están mis planes de ir a instalarme un tiempo en Buenos Aires y empezar a hacer música allá. Está muy bueno eso. Sí, sin duda, bueno, va a hablar con toda la experiencia que tenés. Así que cuídalo, ¿eh? Sí. Cuídalo, que da las cosas bien. Totalmente. Totalmente. ¿Te la sabe, no? Sí. ¿Y por qué tiene aquí? Sí, se hicieron. Ah, sí. Sí. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno a algo que realmente va a ser un lujo aquí en Mendoza. Un espectáculo en el que ustedes están comprometidos, no solo para actuar, desde la organización de alguna manera, ¿no? La producción, sí, sí. De la producción. Es un espectáculo que se va a realizar el día 17 de diciembre, el cumpleaños de mi viejo. Cuando me dieron la fecha, a mí me invadió un gozo, me sentí muy bien porque digo, bueno, buenos augurios. El cumpleaños de mi viejo. Lo vamos a festejar con este show. Bien. Es un show que se hace en el querido y recobrado Teatro Mendoza, que lo han dejado de maravillas. Es un teatro que tiene, es un lujo, la comodidad, la estética, el sonido que tiene, la iluminación, fantástico. Y poder trabajar y hacer un espectáculo de estas características en el Teatro Mendoza, para nosotros y para mí particularmente, es un orgullo muy grande. A través del querido Billy Romero, que, bueno, iniciamos nuestra gestión, que es un funcionario que apoya con todo su corazón y su generosidad a los artistas, para poder brindarles los espacios. Y en esta ocasión, bueno, celebrar el día del tango, la semana del tango, el mes del tango, como decía Alejandro, con la presencia de artistas mendocinos, con un guión que nombra a todos los poetas, compositores y escritores que aportaron al tango. Y con la presencia de grandes valores del tango que vienen de Buenos Aires. O sea, grandes valores que cantan tango, entre ellos Néstor Rolán, vamos a tener a Alejandro Verón, vamos a tener a Cere Tango, vamos a tener este... Pero viene alguien muy emblemático también, que es, para mí, la número uno del tango a nivel nacional actualmente, que está intacta con su voz increíble, que es la señora María Garay. Claro, ¿qué te parece? María Garay viene a festejar sus 50 años con el tango acá, Mendoza. Y tengo el orgullo de decir que Verón Producciones y asociados y entidades como la Municipalidad, el Teatro Mendoza, apoyan esto y se le va a hacer un reconocimiento que es el primero a nivel país, desde acá. Desde Mendoza, el tango, ese suceso cultural quizás más trascendente en toda la historia de los argentinos, ¿no? Que nos representan el mundo. Sí, sí, sí. Por sus 50 años con el tango, claro, María Garay. No había venido nunca, María Garay, ni Rolán tampoco, Néstor Rolán tampoco, primera vez que viene. Ah, primera vez que viene. Y viene a recibir esa distinción, ese premio, y viene a brindar su arte, su voz. Es una artista maravillosa, la admiro profundamente, pero hay que reconocer, como hablábamos recién, hay que brindarle un reconocimiento a gente de tanta calidad y que durante tantos años, casi 40 temporadas seguidas en Mar del Plata, 40 años haciendo temporada. Japón, Francia, Australia, Europa, Estados Unidos, por todas partes del mundo, María Garay representándonos y llevando nuestra música. Merece esto, merece mucho más. Y que seamos nosotros los que iniciamos esta movida desde acá, de Mendoza, de la Municipalidad, de Cultura, de Billy Romero con su apoyo incondicional a través del teatro. Pero me siento muy feliz, me siento muy feliz porque tener a mi hijo cantando conmigo, tener al Pela Rinaldi en la producción, trabajando codo a codo todos los días para que esto sea todo un éxito, los músicos, el maestro Cucharelli, llevando toda la dirección, Ceretango, unos bailarines impresionantes. Bailarines también. El enrosque, unos bailarines de tango, el enrosque. El enrosque, son cinco parejas. Son cinco profesores que han participado en distintos mundiales de tango y gente muy capacitada, muy joven. Estamos hablando de un espectáculo de envergadura realmente. Es un espectáculo de envergadura. Sí, 21 artistas en escena. 21 artistas en escena. Y vamos a tener, te aviso, te doy la primicia. Sí. Vamos a tener la conducción y la animación de un verdadero profesional. ¿A quién van a traer? Vamos a traer al señor Antonio Carrizo. Sabe más o menos. Sí, sabe más o menos. ¿Qué? Bueno, para mí es un honor, por supuesto, ¿no? Para nosotros también, Antonio. No sé si estaré a la altura de las circunstancias. ¿Vos sabés que no hubo dudas cuando hubo que elegir al locutor, el conductor del evento? ¿Hubo dudas? No hubo dudas. Ah, no hubo dudas. No hubo dudas. Y Raúl y Alejandro invocaron a vos y quedó el nombre. Bueno, gracias por la diferencia, por la consideración. Creo que nos merecemos. Dejamos sin palabras, Chico. ¿Vos sabés que estaba pensando en la proximidad que tenemos? La cordillera divide, en argentinos y chilenos, pero no los divide para nada en lo que es el amor y el respeto por el tango. No, 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 en absoluto. No, todo lo contrario. Así que ya hasta me imagino que avisándoles con tiempo, si se enteran, unos cuantos llegarán. Porque así, qué buen espectáculo de tangos que podemos ver en Mendoza. Por supuesto, están invitados nuestros hermanos chilenos porque ellos se han dañado un poco el tango. Hace años que vengo viajando a Chile, desde el año 78, 79, y hemos hecho giras con Podestá, con el maestro Dragone, con Alberto Castillo. Hemos hecho giras en Chile y tienen devoción por el tango. Así que los invitamos a que vengan a Mendoza, al Teatro Mendoza, ese día 17 de diciembre, vísperas de... En ese momento está todo el mundo con el corazón alegre, con texto, dispuesto a pasarla bien. Es un espectáculo con todas las letras, un show con todas las letras, con María Garay, Néstor Rolán y todos los artistas mendocinos que van a participar. 17 de diciembre. 17 de diciembre, en el ciudad de Tremendoza. O sea, exactamente, una semana antes de la noche buena. De la noche buena. Exactamente. Así que mirá vos, en cuánta connotación se le puede dar, ¿no?, a una fecha tan importante. Así que días atrás, bueno, el programa anterior, se hablaba con una neuróloga y pensábamos en la importancia de la salud, por supuesto, desde el cerebro mismo. Y se hacía mucho hincapié en la necesidad de esa vida social, de todo aquello que sea esparcimiento. ¿Sí? Entonces, y he leído y he escuchado algunas notas de la importancia de la música. Y todo esto, permítanme ustedes, a lo mejor esto empiezo ahí a divagar un poco. Pero, ¿cuánta gente en Mendoza, gente mayor, recuerda con una nostalgia lo que era el día de encender el televisor, grandes valores, ¿no? Y poder llenarse el alma con los tangos, valses, milongas, añora eso. Sí, sí. Entonces, imagínate vos que le digan, en Mendoza van a ver un espectáculo con todo eso. Pero que en ese tiempo, en esa época, bueno, yo era chico, yo tenía 5, 6, 7 años, me acuerdo, que mi familia llegaba el día de sábado y se paralizaba todo. Y era el momento de perder el tele porque venía el programa. Y se esperaba ese programa, se esperaba toda la semana. En aquel tiempo no existía el cable, eran dos canales de aire, el 7 y el 9. Claro. Y no había más nada. Entonces, un programa que marcaba hasta casi 50 puntos de rating. 65 llegó a marcar un programa. Claro, bueno, pero... Impresionante. Pero, lo que él lograba era increíble. Mi familia, todo, llegaba ese momento y se paralizaba. Bueno, y muchas veces lo veíamos a él por la tele. Sí, sí. Y lo que va a pasar ahora acá, que se van a repetir los dúos y los tríos que se hacían en Grandes a Borrón del Taco, la posibilidad de verlo... Los dúos y tríos. Eso, claro. Me decía Rolán, a través de un audio, como en Grandes Valores del Tango, Capo, como lo hacíamos en Grandes Valores, vamos a hacer dúos y tríos allá en Mendoza. Qué lindo, ¿no? Así que, vamos a preparar unas sorpresas muy bonitas para la gente. Sí, me están dando ganas de ir. Vamos a propiciar, vamos a proponer un brindis por todo esto, que les vaya muy bien. Bueno, muchas gracias. Que les vaya bien a ustedes en toda esta encuesta, en escena, implica que les vaya bien a mucha gente, por lo bien que le hará al alma, al corazón, a sus sentimientos. Por supuesto que sí. Brindemos por ello. Salud. Por eso. Salud. Bueno, muy bien. Ojalá que así sea, ¿no? Hemos brindado por todo lo bueno que deseamos que ocurra. El momento en que viene Gabriel, con lo que hemos solicitado acá, del servicio gastronómico de Santos, y eso impone una pausa. Vamos a llevar a una pausa. Pero yo digo, mucho hablar de tango, de buenos cantores, de orquestas, a veces no la vamos a subestimar. No digo una orquesta, una guitarra, ¿eh? En cuanto puede acompañarte, ¿no? Digo, para que te expreses, para que llegues a tanta gente. No sé si se capta más o menos la... Es una insinuación. ¿Habrá alguna guitarra por ahí? Una indirecta. Tiene que haber. Me parece que sí. Y la vamos a fabricar. La vamos a convertir en un luthier. Sí, o sea que puede aparecer. ¿Hay un ropero acá? ¿Hay un ropero? Sí, porque ahí está colgado. Sí, va a ver, ¿no? Siempre está colgando el ropero. Perfecto. Entonces vamos a ir a una pausa, porque quiero darme tiempo. Quiero darme tiempo para que en el próximo bloque... Como el tango. ¿Qué dice el tango? Dame tiempo y... Dame... Espera. Ah, sí, claro. Para que en el próximo bloque, tramo del puente, ya, con algunos minutos más, podamos pedirles a los cantores... No sé si el Pera canta también. ¿Se va a acompañar? ¿Lo van a hacer un trío? Ah, está acá. ¿Van a hacer un trío? No sé si vamos a hacer un trío. No, me paro un trío, no. El trío es de grande y valores del tango. Ah, eso es para... El trío es de grande y valores del tango. Sí, de Gardel a Piazona. Teatro Mendoza. Perfecto. 17 de diciembre. 21 y 30 horas. Bien, perfecto. Bueno, luego seguimos sumando algo un poco más. Vamos a la pausa. Recuerden que alguien hizo la letra, alguien hizo la música y es por ello que Sadaik acompaña a los autores y compositores de música de Mendoza en el puente. La pausa, ya volvemos. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez de con la... Udgras, seccional Mendoza, 1-3-7-41-Ciudad. Udgras sigue sumando Humberto Montivero, secretario general. Amurat Radio Taxi. Trayectoria y prestigio lo hacen bueno y conocido. Rayo Taxi 4-303-300. Sadaik. Acompaña al Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza. Participá. Agrandemos el círculo. Contacto 261-539-1985. SBS, Librería Internacional, Universo de Palabras, en Gutiérrez 32 de Ciudad. Para compartir en familia, con amigos, Restaurante Raza del Lago del Club Mendoza de Regatas, en el Parque General San Martín, con el Servicio Gastronómico de Santos. ¿Por qué convivir es un buen gesto? Porque ese gesto nos dignifica. Como cuando decidimos cuidar nuestra ciudad, como si fuera nuestra propia casa. Convivir es el camino para que todos seamos más felices. Ciudad de Mendoza. La ciudad de todos los mendocinos. Si quieres pasar... Qué lástima no haber podido compartir con ustedes lo que ocurrió en el corte. Un verdadero recital. Mientras voy a afinar la guitarra, ¿no? Digo, qué ganas de poder presenciar un espectáculo precisamente con Raúl Omar Verón, Alejandro Verón. Y cuando dicen, no te olvides, que viene María Garay, Néstor Roland, que estará Seretango. Cinco parejas de baile. Cinco parejas. Cinco parejas. Veintiún artistas en escena. Compañía de tango de baile, el enrosque. ¿Qué tal, no? A oposición de grandes bailarines. Bueno, pero como para eso faltan, faltan unos días, hasta el 17 de diciembre, no nos va a comer la ansiedad. Comenzó la cuenta regresiva. Comenzó la cuenta regresiva. El gran show, el gran musical de Mendoza en el Teatro Mendoza. Juan Emilio Cucharelli también. También. No hay que olvidarse de nadie. Perfecto. Bueno, ya con este noble instrumento que es la guitarra, en los brazos de Raúl Omar Verón, falta nada más que comiencen algunos acordes para que cante Alejandro Verón. Puede ser. Ya no sé ni a quién no dieran ni tormento. Si a la vida, si al amor o a mi destino, si morirme o seguir por mis caminos, caminos de amarguras, caminos sin tu amor. Yo no quiero las caricias de otras manos, yo no quiero de otros ojos la dulzura, que me importa de otros labios la ternura. Si en tus manos y en tus ojos se quedó mi corazón desesperado, sin tu querer y atormentado. Por el ayer, con tu recuerdo, que hoy duele tanto, agado en llantos y en padecer desesperado. Y es terrible lo que has hecho con mi vida, si hasta ahora no he podido consolarme. Muchas veces no he querido ni acordarme, y mientras más lo intento, más quiero recordar. Si tuviste o no razón para dejarme, no lo entiende mi cariño todavía, Y tampoco se resigna el alma mía, que si te pierdes para siempre, al nombrarte y al llorar desesperado. Sin tu querer y atormentado por el ayer, con tu recuerdo, que hoy duele tanto, agado en llantos y en padecer desesperado. Por vos, por vos, por vos me muero, porque te quiero, hoy más que ayer. Es una noche ahí en el restaurante de regatas, vos sabés que Raúl Omar Verón agarró la guitarra, el cantor, el Alejandro. ¿Sabés cuándo largó la voz el Alejandro? Estabas ahí. Esas son las cosas, como decir, es lo que me toca vivir a mí. Cuando vos citas cosas, es decir, vi jugar a determinado futbolista, o sea, ver una pelea importante, algunos de los ídolos. Son cosas que forman parte de la vida. De la vida de uno, ¿no? Y estas son esas cosas que uno atesora, es decir... Son pasajes. Claro, porque hay cosas que conocemos porque las vemos, porque leemos, y la otra está ahí. Cuando decís, es que estuve acá, estuvimos al lado. Vivencias. Vivencias, exactamente. Así que agradece el alma, muchachos, el haberle escuchado. Y eso es que estás ahí medio con un poquito de alergia, me decían. Alergia, no suena nada. El cambio de clima, esta época del año. Sí, imagínate, claro, no se nota nada, no se notó para nada el tema. Yo te quiero agradecer, en nombre de los tres, de Alejandro Verón, Oscar El Pela Rinaldi, y mi propio nombre, Raúl Omar Verón, al programa El Puente, a la producción, a tu gente, a tu equipo, fundamentalmente a vos, Carrizo, querido Antonio, por tu generosidad de siempre, por aportar y hacer tanto por la música, por el tango, por los artistas, por el arte. Y, bueno, brindarnos la posibilidad de que nosotros podamos contar nuestros proyectos, nuestros esfuerzos, y poder, a través de tu medio, de este medio tan generoso que es la televisión, poder invitar y participar a la gente para que se sume a este musical tan especial en homenaje a María Garay, al tango, a Garbel, con tantos artistas de tanto nivel que van a estar esa noche en ese escenario. Entonces, bueno, gracias por tu apoyo. No, por favor, es un gusto, vos sabés que es un placer. Nos conocemos desde hace algunos años, ya hemos podido compartir algunos momentos. ¿Cómo es la vida misma? Viste que a veces es la vida, a lo mejor estás compartiendo un momento de algún show que fue, me refiero a nivel público, con un teatro colmado, otras veces no, y con esto del andar por la vida, que a veces se gana, a veces se pierde, y eso es lo importante, lo que te va enseñando al fin y al cabo como persona. O sea, que no todo es dinero, que por ahí es invalorable. Lo hablábamos, lo hablábamos con él. Cierto, el poder compartir un café, una charla. Hablábamos apuntando a un punto, al éxito, pero no de lo material y monetario. Un éxito para Mendoza, para los artistas mendocinos, un éxito para el teatro, para la municipalidad. Exactamente. Para la gente de Mendoza, el teatro recuperado. Sí. Y permitir mostrar a esos artistas maravillosos de Buenos Aires, eso es un éxito. No, y que sea tango, porque Buenos Aires es la cuna del tango, pero Mendoza, por ahí hay como que hay que remar un poquito. Hay que remar un poco más. Entonces, con este tipo de espectáculo y demás, más allá de que por ahí se mueve un poco, bueno, se logran muchas cosas más, se abren más puertas y demás. Indudablemente. Este es el viejo dicho, ¿no?, que tiene tanto desierto que nadie es profeta en su tierra. Sin embargo, están las excepciones. Y en el caso tuyo, Raúl Omar Verón, no debe haber un lugar de Mendoza por el que transites, donde la gente no te reconozca y te demuestre su afecto también, ¿no? Claro que sí. Sí, gracias a Dios es así. Exactamente. Gracias a Dios. Eso es importante. Y me quedo con eso. Y estaba pensando, no es ajeno, cuando dije recién, Pela, esto lo vamos a recordar, porque claro, son ellos, los artistas, guitarra, canto, de estar compartiendo este momento. Y les digo, era el mes de octubre, y tengo tan presente, así como ustedes decían recién, en diciembre, no solo el Día Nacional del Tango, sino todo el mes del tango. Y en este mes de octubre, donde hay una fecha tan especial, que es el Día de la Madre, ¿sí? Como también decimos generalizando, octubre, el mes de las madres, ¿no? Exactamente, así debe ser. De modo que también está bueno esto, el compartir esto que estamos charlando, que contribuye también en el ámbito familiar, en el seno familiar, pues estoy seguro que la gente, cuando vea el programa, alguien va a decir, ¿vos sabés que yo con el Raúl, no? Y viene alguna anécdota. ¿Vos sabés que yo estuve en el teatro donde estuvo el Ale? ¿No? Y todo eso, y también propicia encuentros y charlas de familia. Claro que sí, claro que sí. Usted está mirando la copa al Pela y veo que tiene muy poquito de vino, pero alcanza para un brindis. Claro que sí, sí, sí. Alcanza para un brindis. Salud. Siempre tomás más que nosotros. Salud. ¿Por qué, che? Me parece que a alguien le tomó el vino cuando él fue al final de la guitarra. Sí, sí, sí. Creo que sí. Sí, sí, sí. Alguien atrás de cámara. Sí, sí. ¿Cómo estamos, Gustavo, con el tiempo? ¿Estamos ahí como para cerrar? ¿Tenemos tres minutos aún? Por el show de Gardela Piazzolla, por la gente de Mendoza, que invitamos, que participe, que esté presente, por los artistas mendocinos, por ese querido Teatro Mendoza recuperado para nuestra cultura, y por el éxito no material. Si se da, bueno, bienvenido sea. Por supuesto. Pero por el éxito de todas esas cosas tan importantes para el ser humano, para los artistas, ¿eh? Sí, así es. De poder mostrarse, de poder estar en una vidriera, de recibir el apoyo y el aplauso de la gente. Es un esfuerzo empresarial y un esfuerzo de artistas mendocinos. Nos vemos el 17 de diciembre en el Teatro Mendoza con de Gardela Piazzolla y los 50 años de María Garay. Muy bien. Él le hizo el cierre, pero todavía no es el cierre. No, para el berlín decía, así que salud. Es un atrevido. Es un atrevido. Es un atrevido. Porque ahora le vamos a pedir al Pela Rinaldi también. No, ya estamos cerrando el programa. Pero bueno, también algunas palabras. Quizás quiera saludar a alguien, no lo sé. No, no, yo quiero convocar a toda la gente de Mendoza que se haga presente, que apoye, que difunda, que convoque y que participe de este suceso cultural que va a haber el día martes 17 de diciembre, el Teatro Mendoza a las 21.30 horas de Gardela Piazzolla. Ahora los esperamos, ¿eh? Moliendo todos por mi barrio. Muy bien. Le vamos a dejar de alguna manera el... ¿Se siguen llamando Benjamín o ya te dicen? Ah, basta de Benjamín ya, ¿no? O sí. El eterno Benjamín. El eterno Benjamín. Es decir, cuando Guillermito Fernández decía ya basta de Guillermito, Guillermo ya, ¿no? Entonces, en una dice, la ley ya se basta de Benjamín, chicas señoras. Sí, nada. No, no sé, es cosa de él. Pero, decí lo que quieras. Pero a mí no me molesta porque... Para nada. Porque sos Benjamín. Todavía soy Benjamín. Soy Benjamín, claro. Es así. Bueno, este... No. Falta. ¿Ustedes me dijeron 32? 32, ¿eh? Falta envío. Falta envío. 33 de mano. Este... Bueno, nada, la verdad que nuevamente es un placer enorme estar aquí, compartir el programa del Puente, este prestigioso programa en el cual vos conducís, Antonio, y agradecido de siempre tu... de la invitación, ¿no es cierto? Así que, nada, esperarlos el día 17 de diciembre en el Teatro Mendoza para disfrutar del tango, la música ciudadana, junto a esos grandes artistas. Excelente. Bueno, y Dios mediante nos veremos antes, ¿eh? Sí, seguro. Dios mediante, nos veremos antes. Rimo. Por supuesto que sí. Este... A ustedes, muchas gracias por aceptarnos. Estamos despidiéndonos hasta cada momento. Muchas gracias. Si quieres pasar, te ofrezco mi mano que te entida en amistad.